No te preocupes por mí, guárdate tus mensajitos, desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito, ahora hasta sé distinguir, si me quieren un poquito, caray quién lo iba a decir No te extraño ni tantito, cuando me sentí morir, pero que me escuchó Diosito, pedí olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito, cuando hay buena voluntad, sí, señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza, y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga, y ahora que no estás aquí, No falta quien me entretenga, no te preocupes por mí, haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí, señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza, y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Esta larga espera, se está haciendo eterna, pero te aseguro, que saldremos de esta Todo va a estar bien, todo cambiará, todo seguirá, y ya lo verás Podremos salir, iremos al mar, nos abrazaremos, y celebraremos Nuestra libertad Sé que la tristeza nos está consumiendo, y que la esperanza ya se está perdiendo Solo no te olvides, que cuando estés durmiendo, siempre tendrás a alguien cuidando tus sueños